Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si, no os lo habría dicho Porque voy a prepararos un lugar Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré Y os tomaré conmigo para que donde esté yo, estéis también vosotros Y a donde yo voy, sabéis el camino Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre, sino por mí Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Señor, tú te proclamaste a mí mismo Camino, verdad y vida ¿Cuánto te costaría la fidelidad a este anuncio? Por defenderlo, te conducirían a la muerte Pero no dudaste en resguardarlo con tu propia vida Pues sabías que en ella estaba mi salvación Tú afirmaste ante los judíos ser hijo de Dios Así nos lo habías dicho Y en virtud de este título bendito habías perdonado mis pecados Gracias al poder que te confería Me nombraste hijo de Dios Me nombraste hijo de Dios y heredero del cielo Lo creí demasiado Pero con tu testimonio ante los sumos sacerdotes Me confirmas que no es un sueño Sino una realidad Una verdad que te costó la vida El día de tu entrada en Jerusalén Te atribuyeron el título de rey Mi soberbia se alzó junto con los sacerdotes Que te pedían desmentir aquellas voces que te aclamaban No me parecía que te proclamaras Señor de mi vida Que me pusieras como norma tus bienaventuranzas Me contrariaba, me incomodaba Pero se somete mi soberbia al ver Que por defender tu soberbia ante Pilato Te sometes a la flagelación y al ultraje de los soldados Él te preguntó ¿Tú eres rey? Y tú no tardaste en contestar Tú lo has dicho Defendiste las verdades más sublimes con tu vida Ahora me corresponde a mí Vivirlas y testimoniarlas con mi vida Tú eres mi Dios Mi Rey Mi Verdad Hoy me quiero centrar En la acción que el Espíritu Santo realiza En la guía de la Iglesia Y de cada uno de nosotros A la verdad Jesús mismo dice a sus discípulos El Espíritu Santo Les guiará en toda la verdad Siendo Él mismo el Espíritu de la verdad Vivimos en una época en la que Se es más bien escéptico con respecto a la verdad Ante esto surge la pregunta ¿Existe realmente la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podemos conocerla? ¿Podemos encontrarla? Aquí me viene a la memoria la pregunta del procurador romano Poncio Pilato Cuando Jesús le revela el sentido profundo de su misión ¿Qué es la verdad? Pilato no llega a entender que la verdad está frente a él No es capaz de ver en Jesús el rostro de la verdad Que es el rostro de Dios Y sin embargo Jesús es esto la verdad La cual en la plenitud de los tiempos se hizo carne Que vino entre nosotros para que la conociéramos La verdad no se aferra como una cosa La verdad se encuentra No es una posesión Es un encuentro con una persona Oremos Señor Sosteniéndome con tu gracia me das la vida Y porque me amas quieres mostrarme el camino La verdad y el estilo de vida que me puede llevar a la felicidad Ilumina mi oración Aparta la distracción Para que pueda experimentar tu presencia Y tu cercanía Amén Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos